No, no te vayas Falta besarte más acariciarte Además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedo decir Rompecabezas sin piezas Los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor Uno como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo que aterroce Te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te voy a perder No, no te vayas Aún el café no está listo Yo sé que no has visto de mí lo mejor Espera por favor Falta besarte más acariciarte Además de mil cosas que no son hermosas Sin ti No te puedo decir Rompecabezas sin piezas Los planes, los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo que aterroce Te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer Que en cuanto cruces la puerta Te voy a perder Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te voy a perder Te voy a perder